¿Qué es el Dolofeu? El Dolofeu es un jugador bastante positivo, muy valiente y creo que habría que darle más tiempo. Dolofeu se nos parece a nuestro queridísimo Quinqué del fútbol catalán, pero que introdujo muchas novedades en el Sevilla y Dolofeu es una garantía. No están jugando lo que deberían, la verdad, porque después son jugadores más determinantes que Vitolo o Alex Vidal, aunque los otros se partan la cara corriendo. Pero no solo es correr, hay que poner de bien cuando a los mejores, ¿no? Yo pienso que Beto es un poquito el dueño del vestuario del Sevilla y yo pienso que el Sevilla debería ir buscando ese otro portero y dándole futuro al chaval este de la cantera, en mi opinión. ¿No le gusta Barbosa? Ni sí ni no, es uno más, para mí del fútbol. Hombre, es que yo lo que le he visto a Rico, la verdad es que tiene buena pinta, ¿no? Que los partidos que ha jugado y eso lo ha hecho bien. Hombre, yo creo que Beto, más que nada por lo de la Europa League del año pasado, en la que fue tan importante, con la estanda de penalti del Betis, del Benfica, etc., que fue un héroe, digamos, de ese Europa League, pues se merece, ya tiene galones para merecerse esa renovación. Ahora, lo de la portería, yo creo que con los dos que tiene ahora mismo, sobre todo con el Chabas, puede estar bien cubierto. ¿Barbosa, no? Barbosa no me convence tanto. Se ha ido rico y me gusta más que Barbosa y Beto. Chabas más joven, tiene más proyectos y yo creo que es el mejor portero que este. Lo que pasa es que el nombre que tiene de Beto, de que es un jugador que viene de equipos atrás con mucha categoría, pero le veo un poco de confianza. Además, está lesionado a dos por tres, coño. ¿Debería renovarlo? Pues renovarlo, sí, porque ha sido más las cosas positivas que las negativas, pero la verdad que últimamente se ha pasado más la racha, pero bueno, yo creo que sí que debería renovarlo. Yo creo que también hay que renovar a Beto, además se ha integrado muy bien. Tiene un acento que parece que está hablando de Coria. Creo que sí, hace mucho por el Sevilla. Hombre, debería de firmar a otro portero importante, aunque también tenía un portero importante que era Javi Vara y lo dejó ahí. O sea, que en realidad no sé por qué dejaron ahí para luego fichar a Sergio Rico y Barbosa, pero bueno, creo que sí que debería renovar a Beto y buscar un portero importante, aunque quizás un portero importante no quiera venir para ser, digamos, suplente o estar en rivalidad con Beto. Sergio Rico es muy bueno. Habría que darle también más oportunidades. Yo creo que es una garantía en la portería Sergio Rico. Pero vamos, que Beto ya es un insignia buque y creo que debe de estar en la portería. Un portero para darle algo de descanso a Beto de vez en cuando, pero Beto sin duda tiene que ser titular. Lo ha demostrado. Lo que está claro es que Sergio Rico, cada vez que ha jugado, ha cumplido. Y si el portero titula la caga y el suplente cumple, yo pienso que debería de seguir, más siendo un canterano. El tío cada vez que juega cumple. Un portero de dos metros, eso hay que quedárselo como sea. Un portero de dos metros, eso hay que quedárselo como sea.